Ok, ya escuché, ya escuché, ya escuché Estas son tus palabras, se las damos en 3, 2, 1 Yo no soy Spiderman, pero en los versos Por como voy hilando, tengo varios de mí Es un Spider-verso A lo mejor me siento bien en cada fin Aquí en los mochis como el Pechocho Siendo un delfín que se la pasa muy bien Y no sale a cotorrear Que él solo sale a nadar y no necesita callar Yo teniendo esos buenos versos que rifan Como el Pro Evolution del 2009 Contra del FIFA Yo soy el más pro del cypher Si me ves Kylie, yo soy ese que te pone un baile Cuando hace freestyle en este podcast Que ya existe o no, nunca será algo comprobable Yo soy el que no le pega y siempre se refleja No soy Alexis, siempre estoy justo arriba de las tejas Yo tengo improvisación, loco, salí de mi depresión Y ahora cada que saco música dicen que rolón Yo no tengo nervios, soy soberbio Cada que entro sobre el freestyle parece la Biblia Yo rimo proverbios La verdad es que yo no me quedo tan visco Tengo buen sabor como la salsa huichol con los mariscos Yo no rapeo taco, parezco Cristiano Ronaldo Por la forma en que sé usar los tacos Por ejemplo para tirar puedo apuntar y pegarle a todas las bolas Como un taco de billar Siempre he sido inteligente, elegante y exigente Como si fuera gobernador o presidente Yo no tengo delirio, más bien que parece que Cada que empiezo a rapear que la gente me dé elirios Porque me gusta recibir rosas y flores por este freestyle que es de los mejores campeones de toda la ciudad Si acabas de notarme acabo de marcar una estructura que no sacaría ni los mejores estructuradores Como los jaraneros de eso No sé si falte alguna palabra para rimar en los versos Pero me la podía pasar extenso haciéndome un minuto de freestyle O la verdad llenarme todo el beat completo El mejor minuto no sé Probablemente sí, probablemente no Eso no puedes saber Pero yo tengo tal nivel que Cada que me ves rapeando Dices que increíble es que le pega a ese men Probablemente alguna vez me trabé Y sí me tropecé Pero yo sé que soy el jeque desde que yo empecé Soy de los mejores FMC Más bien MCs que no necesitan llegar al FMC Pa' saber que tienen el nivel más alto del rango Yo soy el que siempre entra en el beat Trae la sartén por el mango Se me acabó la chela Deberíamos ir a buscar algo Mientras lleno otro beat con otro minuto Muy random A mí no me interesa lo que la gente piensa Pero la verdad es que siempre meto cabeza Aparte, ya lo viste Traje este pequeño gafete de regalo para el podcast Que ya existe o no No lo sé Pero es algo que me dijo que tenía que decir él En realidad cuando llegué me dijo Cada que yo mencioné Este podcast ya existe Debes de decir o no O no Sí, bueno Pues ya con eso, güey Yo creo que nos vamos bien servidos Yeah Un lujo la verdad Tener todo este programa, güey No, gracias a ti, güey Dos cosas Uno, donde te podemos seguir Y segundo Una pieza de arte que recomiendes A toda la audiencia Pieza de arte, ok O pieza de contenido Ok, ok, ok Últimamente he estado Escuchando muy cabrón Un disco que se llama Lazos y nudos De un vato Que a ver, déjame buscar Cómo se llama Por aquí estaba su nombre Ok, mientras yo les voy a decir La pieza que yo recomiendo Ahorita hablando de Tyler the Creator De todos estos rollos Claro que voy a recomendar la pieza La pieza El álbum De Flower Boy Tyler the Creator Tiene un tiempo ya Tiene muchas colaboraciones Ahí con gente muy interesante Caliuchis Jaden Smith Entre otras cosas Y también se pueden checar El de The Weeknd El nuevo que ha salido Que se llama The Dawn Que ahorita hablando De las sesiones de radio Que estoy hablando Como muy de las sesiones de radio Sí, sí, sí Ahorita platicando De esas sesiones de radio Pues la conceptualización De ese álbum Tiene que ver Con una Con una estación de radio Que se supone Ah, lo de The Weeknd Que es Jim Carrey Sí, es Jim Carrey Narrándote ahí Cómo te vas a morir Ajá Mediante una estación de radio Ahí con Lil Wayne Y todo eso Entonces eso lo pueden checar ahí Red de Geo ¿Qué vas a comentar ahora sí? Yeah Bueno, pues seguimos Con el programa Estamos a la 1 de la tarde Aquí en Sinaloa Son las 7.32 En los Mochis Tenemos 14 grados En la temperatura Te vamos a dejar Con la siguiente canción Esto es Se llama Abir Hati Este vato Ok Está medio raro El nombrecito Acá muy ¿Cómo se llama? Islam y golpeo Ok Este Abir Hati Lazos y nudos Es un discazo La verdad es que Tiene un chingo de tapas El vato es de Canarias Y uh Del crew de Cruz Cafuné Del 922 928 La verdad es que Es un discazo Tiene Lo que buscan en el R&B Lo que buscan en el pop Lo que buscan en el track Lo que buscan en la vida Todo mezcladito Con conceptos muy bonitos Y letras la verdad Bastante profundas Eh Nada A mi me pueden encontrar Como rdgo Arroba rdgo Punto mtz En instagram Rodrigo Martínez En facebook Por ahí síganme O agréguenme Ahí vemos Este Que más Que más Que más Que más Nada En youtube No sé Checa las páginas De donde has estado En spotify En spotify Este rdgo Así como Ah no En spotify Claro De seguido En youtube Igual como rdgo Mtc M Mc Este Y pues nada En twitter estoy Arroba y rwey Y ahí Bueno gente Este fue el potos Que ya existe Píquenle en todos los botones Por favor Apoyen este contenido De alguien que está emprendiendo Así como todos Están emprendiendo alguna vez Y este fue el potos Que ya existe O no Nos vemos la siguiente semana Mucho Mucho gusto A todos Por estar aquí Tienes un poco más Tienes un poco más